Mendoza, Javier Guevara, Secretario General del SUTE, está en línea. Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estamos para esta tarde? Bueno, ahí estamos, expectante, digamos. Vamos a ir con la propuesta que venimos teniendo y sosteniendo en lo nacional, pero ya pensando en definir también la estructura del incremento en la provincia de Mendoza, el tema salarial en la provincia de Mendoza, así que con esa expectativa vamos a la paritaria, plantearemos también, obviamente, aparte del tema del piso, la necesidad de discutir la estructura salarial de los trabajadores de educación en la provincia de Mendoza, tanto docentes como no docentes, y también el tema de rever lo que es los montos de la necesidad familiar, y los topes, para que no terminemos perdiendo por un lado lo que ganamos por el otro, ¿no? Así que, bueno, este es el esquema de discusión que llevamos. Javier, ¿influye en algo que todavía no esté cerrada la paritaria nacional? Y sí, al gobierno provincial, bueno, esto le significa una dificultad, pero no ha sido la única vez que nosotros hemos podido avanzar más allá de la indefinición de lo nacional. Digo, si bien es cierto que el piso inicial se determina a nivel nacional, y la provincia tiene que ajustarse a eso, también es cierto que nosotros podemos ya ir trabajando lo que es el tema de qué significa esto que nosotros firmamos en diciembre, de que sea remunerativo, bonificable, y de partir de enero el incremento. Entonces, ya podemos empezar a ver cuáles son los montos que son remunerativos, bonificables, el básico, el estado docente, para los docentes, el tema de la antigüedad, y los no docentes, el tema del básico, el código paritario 2008, en fin. Javier, los tiempos, ¿sí?, de aquí al comienzo de las clases, sabemos que son muy acotados, y que el gobierno va a tener que trabajar prácticamente contrarreloj para poner la propuesta en la mesa para que pueda ser discutida en plenarios. En caso de no llegar, ¿van a comenzar las clases? Bueno, esto es lo que estamos diciendo, de todas las formas posibles, ¿no?, es que esto se va a determinar en un periodo provincial, pero si no hay una propuesta salarial que sea aceptada por la educación, el conflicto ante el inicio, es posible, es real, ¿no? Bien, Javier, muchísimas gracias por este contacto, seguramente vamos a estar en los próximos días consultándote nuevamente, a ver cómo van avanzando las paritarias. Bueno, está bien, muchas gracias, y aprovecho el medio para saludar a todos los compañeros trabajadores de la educación. Gracias. 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 Gracias.